Música Le damos las gracias a nuestras compañeras porque estos son las experiencias que nos ilusionan, las experiencias que nos muestran que nosotras en la región también tenemos muchas cosas que contar y visibilizar. Nos alegra profundamente. Vamos a intentar ser puntuales, tenemos diez minutos desde México a una de nuestras grandes compañeras, a las que aunque no está el reconocimiento, el cariño, el aprecio de diez años y diríamos poco, ya vamos para doce años en que no solo es risa, muchos momentos de reflexión, pero han sido doce años que caminamos conjuntamente con una de nuestras mujeres que tiene la capacidad de sanarnos, que tiene la capacidad de reflexionar con nosotras y ponernos por la tierra. Ella, aparte de ser una gran investigadora, una gran mujer, es una gran amiga a la que no alcanzó a venir, pero que realmente nuestro más respeto es desde la red. Con ello, al final, que son diez minutos de su video, tenemos diez minutos más para intervenciones del público. Los dejo entonces con Erika Lili, que nos manda este mensaje desde México. Yo estoy aquí en Guajaca, y yo estoy acá en Guajaca, y pues amento mucho no poder estar con ustedes en este espacio tan bonito. Ahora mismo, porque me siento arropada desde lejos quizás, y aquí también, porque el momento que vivimos fue así muy grande. Estamos con muchas mujeres aquí, sumándome las teorías para luchar por una justicia social para todas mis otras, porque no queremos esperar más. Yo como de eso les quiero platicar, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Erika Lilias Cruz, soy licenciaria de Guajaca, soy formación abogada, y también dejo los trabajos de mi institución internacional de género. Aparte de mi trabajo en la red, Mila, es precisamente dar a las notaciones, soy precisamente abogada, entonces quizás lo que más son de ellos, que hay temas jurídicos. Pues bien, en esta ocasión quiero compartirles un poco de la experiencia de las comunizaciones que hay de mujeres aquí en Guajaca. Quiero decirles que Guajaca se está uniendo creada de la humanidad, es un lugar que está siendo espiritualmente dejado de muchas mujeres, y eso a mí me viene de mucho gusto, y también creo que necesitamos zonas y espacios, y ahora podemos decirnos seguras y saber que estamos, ¿no? Bueno, me he tenido una historia muy larga de movilizaciones, de que es mucho mecanismo, pero me quiero referir a las movilizaciones y quizás al movimiento de mujeres más recientes, y es determinadamente dificultar a la radicación de la violencia contra las mujeres. Hay diferentes toques, ¿no? Que tienen que ver con la autodefensa, que tienen que ver con la violencia pública, que tienen que ver también con hacer representaciones jurídicas o un tipo de casos que es algo más posible. La Chihuahaca se decretó una letra de derechos de general, y que es un mecanismo por el que se señala al estado de Oaxaca como una zona geográfica altamente peligrosa para las empresas. Y eso es un decreto que se exagó a nivel gubernamental. Sin embargo, pues en Oaxaca aquí correspondería dar una respuesta efectiva en torno a esta letra de violencia, pues corresponde directamente a los ejecutivos, que es por favor y las secretarías de Estado. Pero pues no se ha hecho nada en toda esa situación. Oaxaca tiene peligrosamente de tres a cuatro instituciones por semana, y eso está siendo muy peligroso para todas. No sabemos quiénes son los responsables, no tenemos idea de cómo se hacen las investigaciones, estamos ante una situación de inseguridad total. Entonces, se han desatado, vamos a decirlo así, porque nos tenían todas amarradas, y se han desatado procesos organizativos entre mujeres que nos están permitiendo sentir solidaridad y apoyar, ¿no?, la generamos entre todas, con la finalidad de mantenernos seguras. Es una cuestión que se siente, no es que verla, que estamos sintiéndola todas las mujeres aquí. Y sabemos que estamos unas con otras y que estamos sintiéndonos, aún a pesar de todas esas diferencias, aún a pesar de que se nos intenta separar a través de cuestiones pediátricas que empiezan a señalarnos, como que las mujeres no podemos estar juntas. Por el contrario, Oaxaca es una referencia a la red nacional, no lo sé en otros países, pero al menos aquí en México, Oaxaca es un respiro para muchas, porque nos sabemos juntas, porque nos sabemos aliadas, pero también es que la respuesta que está viniendo por parte de, no sé si a nivel social o también a nivel institucional, que yo creo que son ambas, está habiendo mucha más violencia, se está incrementando y recrudeciendo la violencia hacia las mujeres. Entonces, estamos optando por operar en diferentes aspectos y estamos planeando cosas para defendernos en los diferentes ámbitos que nos corresponden a cada una. Entonces, mucha gente dice, no, es que pase para, no, es que, ya de tiempo por su lado. Y yo consideraría que no. Considero que más bien hay todo muy boibó para hacernos pensar que estamos separadas, para hacernos pensar que no podemos estar juntas. Y por el contrario, tenemos una posición solidaria. Sabemos todas las que estamos en esta situación, que va a llegar un momento en que van a contagiar todos los caminos, que vamos a estar comprándonos en los momentos más duros, porque así ha sucedido. Entonces, la inmovilización de mujeres ya no se expresa únicamente en la manifestación pública o en la defensa de casos estratégicos o en el activismo, digamos, político, sino que se expresa en la vida cotidiana y se expresan los pequeños actos que tenemos unas con otras cada día. Entonces, eso es algo que yo nunca había experimentado. Es un tiempo, yo creo, que nos está llegando a todas ahora mismo. Es un tiempo que tenemos que aprovechar. Es mi obligación ahora mismo compartirles a ustedes en este espacio, que se está viendo en barraquilla para todas. Que sepan que en Guajá tiene un espacio donde pueden venir. Que sepan que cuando están las mujeres trabajando y haciéndonos fuertes, o que vienen tiempos muy difíciles para nosotras. Que se va a caer, dijeron a las chavas, se va a caer. Y sí se va a caer, estamos trabajando en eso. Necesitamos alianzas, por supuesto. Necesitamos difundir. Que sepan que aquí se está haciendo ese trabajo. Yo quisiera expresarles muchísimo más. Me gustaría estar ahí para que establemos un día, o hay preguntas y qué sé yo, pero sé que es un poquito de tiempo y sé que habrá muchas cosas que se quieran comentar. Si gustan ustedes, pueden inscribirme y poder decirme ahí qué piensan, algún ayuntamiento que vean, y con mucho apoyo y contestando a sus foros electrónicos. Sí es importante también señalar que las alianzas vienen de todas. No todas se asumen feministas, no todas se asumen activas políticamente hablando, sino que hay las resistencias para mí más ejemplificativas, no han sido de mujeres, dijeron de aquí, decimos aquí, de mujeres a lo mejor que son las que más opresiones resisten a sus vidas por su condición de maternidad, de trabajo, de esa explotación laboral, del extractivismo que realizan en sus tierras, de cómo se está dando el despojo por cuestiones de empresas transnacionales mineras, por tanta gente que usurpe sus tierras, su agua, las montañas, etc. Entonces, en Oaxaca hay resistencia por todos lados, las mujeres están llevando liderazgos importantes, sobre todo que gracias a muchas mujeres se han volvido a defender el avance de los proyectos mineros, de proyectos de despojo de agua, que es algo que están dictados en un fuerte Oaxaca, o sea, que están atacando por todas partes. Entonces, hay mujeres que quizás no tienen las oportunidades en un momento dado de poder expresar, como en este caso, yo que me siento privilegiada por esta distinción también, porque puedo expresarlo directamente. Hay muchas que no lo pueden hacer, porque están en peligrosos vidas, porque estamos presentando situaciones más difíciles, porque no pueden verse de dónde están, entre otras cosas. Entonces, sí creo que las movilizaciones y las acciones que realiza cada una de ellas son fundamentales para poder llevar adelante este proceso. Es importante reconocerlo, pero también sentirnos, sentirnos en esta situación en la que también, sin decir palabras, estamos sintiendo la patadina, estamos sintiendo también las opresiones, estamos sintiendo el dolor del bien, pero voy a citar ahora sí que a Lorena Carnal, que es una de nuestras compañeras, que ya ha estado apoyándonos aquí en Oaxaca, y ya nos dejando también aquí a fortalecer, es que hay algunas acciones que llevamos a cabo. Y ella nos decía, va a llegar a lo que compartíamos con ella, de que no nos va a ver triste, o sea, nuestra principal resistencia es estar contenta y aquí en Oaxaca tiene esos componentes, de meter la fiesta, de meter el gusto, de meter el pozo, el baile, la comida, porque no nos van a ver tristes, porque vamos a luchar y vamos a resistir, pero no solo con el frente de nosotros, sino también con el corazón contento. Entonces, pues, ahora sí que con esto les doy las gracias, y estoy contenta también de que me escuchen, estoy contenta de que reciban estas palabras, y desde acá, con mucho corazón, y les deseo que tengan unas jornadas preciosas, que disfruten, que se acuerden, que se abracen, que se besen mucho, y aquí estamos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, hemos creído que hemos sacado la primera jornada, creo que contenta, con muchas experiencias que contar. Ahora, tenemos los últimos 10 minutos, vamos, 10 minutos para ser puntuales, si hay alguien que tenga una pregunta, una inquietud, una duda, a quien le quiera preguntar, a mí no me pregunten, que no hablan mucho. ¿Verdad? Y, entre todas, pues, vamos a irlo resolviendo. Y, bueno, más que una pregunta, quería como hacer un reconocimiento, agradecer a Doris, por todo ese reconozco histórico que nos hizo, de cómo empezaron los movimientos feministas en el Caribe, y también como aprovechar para mencionar personas o entidades, que de pronto hemos estado en actuación en los últimos años, que ya destacar, pues, lo que se ha hecho desde la academia, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico, la creación de una maestría en género, a mí eso me parece muy valioso para nosotros los feministas, porque, bueno, pues, hace 20 años quizá no hubiese sido una posibilidad. También lo que está haciendo la Universidad Timón Bolívar, un espacio como este, en el que, abiertamente el título, hable de feminismo, que hace 5 años, yo creo, no, quizá 10 años, donde yo empecé la formación académica, no se hubiese pensado. Entonces, eso hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo de pie, y espero que el día de mañana, y el pie del salón esté lleno, tal donde que la gente no se vaya antes de que se acabe. Porque yo sé que es fuerte, que es muy rica la bendición de los estudiantes. De esas entidades o personas, yo creo que es muy valioso mencionar a Madonis López, que, pues, para muchas jóvenes ha sido una escuela feminista, ella, ella ha representado en la escuela feminista, y además públicamente, ha intentado también representarnos en la agenda política sin éxito, pero lo ha intentado, y hemos estado todas las que hemos podido votar ahí, haciéndole fuerza y campaña, y también es cierto que la constitución del 91, y al hacer esa separación del Estado y la Iglesia, permitió, como decía Doris, toda una creación de nueva ONG, y entre ellas es la ONG en la que trabajo actualmente, que es la Fundación Cedro Social, que también es de mujeres feministas, que además se ha echado encima, toda esta lucha con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos, que son los más humanos de los derechos, porque los llevamos en el cuerpo, pero, pues, que a la gente todavía le da miedo hablar, entonces, quería hacer como el reconocimiento a mis dos casos feministas, en este espacio, muchas gracias. Juan y Paola. Me uno a las palabras que acaba de decir Kelly, creo que son muchísimas las preguntas, y los motivos de diálogo, de conversación, que quedan con este panorama, que hemos tenido hoy, muchas gracias, y creo que estoy muy emocionada, de sentir que realmente, la pregunta por, ¿dónde estamos las mujeres? Ya no se hace sin saber dónde estamos, aquí estamos, en cada lugar donde nos encontramos, y gracias por estar acá, y otra mañana, de verdad, ya te digo Kelly, podamos seguir conversando, caminando, debatiendo, y haciendo política de otra manera, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elma, Silano Vitali, soy mujer rural, también ingresada, aquí de la Universidad Simón Bolívar, trabajadora social, también hice, cuando deseaba, la doctora, tan cerca, especialista, en género y desarrollo, pero no solamente, por el título, sino también, en la práctica, hemos venido haciendo, un trabajo, desde los años 83, con mujeres rurales, donde un grupo de mujeres, aquí también, tenemos a Romayra, García, que también ha incidido, mucho en el movimiento, hay un listado de mujeres, en el departamento del Atlántico, que de pronto, hoy no terminaríamos, de nombrar, pero quiero hacer, énfasis en las mujeres rurales, que se ha venido haciendo, un trabajo fuerte, sobre todo, con la recuperación, de la tierra, y que también, hoy en día, y también, ha cobrado vidas, también, han asesinado mujeres, también, hay amenazas, todavía, las mujeres, no tienen titulación, de tierras, también, en esa lucha, que se ha venido haciendo, por tener, un plazo tierno, para trabajar, entonces, importante, también reconocer, que en este país, también las mujeres, están siendo violentadas, en los diferentes tipos, en la parte económica, social, política, viene persecución, yo creo que también, conocen, que aquí también, hay un poder, y no solamente, en el Brasil, aquí en Colombia, también tenemos, mucha, hegemonía política, donde, las mujeres, también, no nos dan, el derecho de, expresar, realmente, lo que sentimos, porque, al día siguiente, hay amenazas, hay muertes, entonces, a veces, se baja, como uno dice, por ahí, se baja la guardia, y uno, dice, sí, no, pero, pero, aquí el movimiento, sí, y seguimos adelante, porque, mujeres, las mujeres, juntas, hacemos muchas cosas, y hemos venido haciendo, y vamos a seguir haciéndolo, entonces, es importante, también, resaltar, ese trabajo, y yo soy, una defensora, de la unidad rural, porque es un aporte, grandísimo, al departamento, y al país, tenemos a NUSID, que es la Asociación Nacional, de Mujeres Campesinas, e Indígenas de Colombia, que está ahí presente, en todos los municipios, del departamento, de la tarde, gracias, y a todos los municipios, por la tarde, mi nombre es, Miriam Aguad, vengo de Santa Marta, soy hija, de la generación, del 50, de manera que, fui feminista, sin saberlo, hice todas las estructuras, que las jóvenes, de la época, hicimos, con la familia, las costumbres, las normas, pagamos duro, duro, en términos de censuras, y rechazos, y luego, muchos años después, de la mano de mis hijas, feministas, radicales, entonces, creo que me construyo, como feminista, de una manera, mucho más consciente, agradezco muchísimo, todas las intervenciones, porque muestran, no solamente, muestran, bueno, por un lado, toda la fuerza, de lo que es, de la sed, de las mujeres, de la sed feminista, en muchísimas, lugares, de la América Latina, y, convencida, total, de la identidad, que tenemos, como latinoamericanas, y, tengo una fe, enorme, una confianza, enorme, en que podemos, tejer lazos, que nos hagan, tener, mucha más, presencia, y fuerza, transformadora, en este continente, agradezco, un montón, en la intervención, de la doctora, de Francesca, de Francesca, porque, trabajo, o sea, me dedico, a la formación, de la formación, a acompañar, la reflexión feminista, de chicas jóvenes, entre los 16, y los 22 años, tienen hoy en día, una red de mujeres jóvenes, y claro, hay un abismo, generacional, entre ellas y yo, y me siento, súper, colgada, y exigida, por entender, lo que quieren, para donde van, y realmente, me cuesta muchísimo trabajo, lo que usted plantea, me da montones de luces, por lo menos, para hacerme más preguntas, e inquietarme, sobre, por dónde, trabajar, hacia dónde, cómo ayudar, ¿cierto? a estas jóvenes, y por último, quería hacer esta, esta solicitud, o más bien, plantearles este ente, creo que en el Caribe, colombiano, hemos tenido, unas experiencias, increíbles, de organización, de trabajo, de aporte a la paz, de resistencia, frente al conflicto, las mujeres víctimas, de la violencia, son ejemplo, de sobrevivencia, de fuerza, de resiliencia, las mujeres afro, las mujeres campesinas, las mujeres urbanas, en fin, pero tenemos una gran dificultad, para ponernos, como, actoras, con mucha legitimidad, en el escenario, de debate político, porque no tenemos, análisis consistentes, no tenemos datos, no tenemos cifras, las instituciones públicas, intencionalmente, oscurecen, invisibilizan, la información que hay, en el caso de Santa Marta, que la violencia, contra las mujeres, es una cosa, exacerbada, en los últimos años, nosotras creemos, que producto, también, de una presencia, contundente, del paramilitarismo, en la ciudad, y en la zona rural, muy cercana, el paramilitarismo, no fue, solo un ejército, que actuaba, sino fue, también, un imaginario, que se construyó, entre la población, el imaginario, de que el más fuerte, a través de la fuerza, domina, y oprime, al que supone, más débil, entre esas, a las mujeres, y eso ha hecho, que la violencia, se sienta, de una manera, particular, en nombre, en cantidad, y en sevicia, de la violencia, creo que esas dos, eso, está por analizar, pero no tenemos, las cifras, no tenemos datos, no tenemos observatorios, de género, o feminismo, de mujer, observatorios, de mujeres, que podamos, exigir, las cifras, empalmarlas, organizar, bases, que crucen, y consoliden, la información, de manera, consistente, y a partir de ahí, poder hacer análisis, denuncias, y pararnos, con mucha fuerza, en el escenario público, para exigir, del Estado, y de la sociedad, en general, un compromiso, con la disminución, de las decisiones, contra las mujeres, estamos aquí, en el seno, de la academia, ¿cierto? Hay universidades, grupos universitarios, grupos de jóvenes, grupos de investigación, pero creo que nos faltaría, que invitaría, y creo que se podría hacer, si pudiéramos, empalmar un propósito, de seguimiento, a través de observatorios, de género, que por supuesto, observan lo local, pero agregan en lo, de lo regional, y creo que eso también, nos daría, una posibilidad, de intervención, en la política, con una, con un relato, muy bien sustentado, de esa realidad, que nos afecta a la mujer. queríamos invitarles, para mañana, no va a ser en este salón, infortunadamente, ya este salón está ocupado, pero volvemos otra vez, al Nicolás Guillén, donde estuvimos esta mañana, y en ese salón, pues vamos a trabajar mañana, todo el día, y ahí está la agenda, y lo que queremos, casi compartir entre todas, ¿verdad? Es que vamos a, trabajar los ODS, a debate, queremos, queremos cuestionar, como movimiento, queremos también, contarnos como, como una organización, académica, y es que me da miedo, hablar de la academia, adelante, desde este espacio, y empezar el debate, es importante, y lo decíamos, ¿por qué? Yo lo voy a decir, ¿por qué? Porque mañana no puedo hablar mucho, lo voy a decir, porque ahora las universidades, se han montado, en que, todos vamos, a transformar el mundo, a través de los ODS, y que luego, todos los proyectos de investigación, tienen que estar agregados, a un ODS, ¿verdad? Y entonces, por ahí si hay financiamiento, por ahí, si hay lo políticamente correcto, entonces hemos dicho, no, es que esa es una gran vacancia, es que eso es una gran mentira, ¿verdad? Si eso no lo pusieron, no lo pudo hacerle el Estado, entonces tampoco, lo podemos hacer nosotras, y otra vez, estamos, entonces, dándonos a las mujeres, ¿verdad? Sobre todo las académicas, o las que hacemos investigación, una responsabilidad, que si no estamos, aliada a los ODS, en género, no hay forma, entonces, de habilitarnos un proyecto, es decir, que este, es un debate, que nos corresponde, a todos, y creemos, que lo podemos hacer, entonces, en la mañana, vamos a, a revisar, los ODS, con la conferencia, la doctora, y con la conferencia, de, yoconda, y luego, y ya lo va a hacer, desde la experiencia que tiene, como organizaciones, ¿verdad? Aquí, ¿cómo lo va a hacer? Y luego, queremos, entre todas, este es un ejercicio, yo de una vez, digo, no sé cómo va a salir, ¿verdad? Porque es, ponernos a hablar a todas, frente, a un debate, sobre, si las mujeres, estamos, representadas, en los ODS, desde algunos, enfoques, y algunos elementos, y es la participación, de todos los movimientos, que nos, nos están acompañando, ¿verdad? Y, con las invitadas, es decir, que nos, nos podamos dar, entre todas, una ejercicio de reflexión, ¿verdad? Luces, las luces, y las sombras, que hay. Luego, en la tarde, nosotras, en todos, los eventos, tenemos, una responsabilidad, responsabilidad, y es seguir, abordando el tema de la paz. Para nosotros, no puede haber, una jornada, que no lleve paz, mientras este país, esté como esté. Entonces, siempre queremos, que nos acompañen, a sumar una voz, frente al tema, de la paz, y queremos hablar, sobre movimiento, género, y paz, y vamos a tener, la experiencia, de los caminos, recorridos, ¿verdad? En Centroamérica, no está la profesora, no está, la profesora, en el, en el, pero, esto aquí, en Democrático, profesor, también, la chava, hablante con nosotras, sobre la experiencia, en San Marón, sí, aquí, avanzada, ¿no? Y luego, tenemos, para mañana, a Claudia, de Nia Duque, sabemos entonces, desde Cisman, que está haciendo, un trabajo, grandioso, y, que, y, estamos esperando, a Esther Olo Zobal, porque, realmente, es una chiquita, muy joven, muy joven, que se ha, colgado, en la espalda, el tema, de paz, y juventud, y nos parece, muy, muy, importante, y luego, lo que queremos, es que, nos queremos, hasta el final, que, yo les voy a decir, que mañana, vamos a tener un cóctelito, o sea, acompañando, hasta el final, con el cóctel, ¿verdad? O sea, yo me estoy creciendo, que es el final, porque, realmente, también queremos, ver la experiencia, de una película, documental, muchos, la conocen, hecha, realizada, por María Emilia Martín, la EDI, argentina, que es, una, de las cineastas, de la red, que junto, con Tania, que todos, y la mayoría, la conocemos, han hecho, un documental, sobre los movimientos, de mujeres, puñanjeras, y a nosotros, nos parece, que orgullosamente, la red va a presentar, una película, ¿verdad? en el que, la red, también está, reflexionando, y dando a conocer, el trabajo, de nuestras compañeras, y al final, entonces, muy juiciosa, nos tomaremos, un cóctelito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!